Laura, necesito que te juntes con un amigo mío que está trabajando conmigo, además es una persona de mi confianza, lo conozco hace mucho, es realmente una súper buena persona y lo invocaste en una denuncia y encima Clarín lo nombró y necesitamos que te juntes con él porque la verdad es que no tiene una mierda que ver. Y él, en definitiva, no la denuncia y no quiere que obviamente lo empiecen a nombrar porque la verdad que es una injusticia absoluta, así que por favor te pido que me avises a ver si lo puedes ver mañana, sábado, algún rato, un cafecito o el lunes, pero lo más rápido posible.